Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. Don Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué te parece eso de que después de tanto criticar las prebendas de los exministros y prometer que las anularía y todo eso, a Pablo Iglesias le haya faltado tiempo para reclamar la suya? Uf, estoy completamente asombrado, no quepo en mí, es algo impresionante. Pues me parece lo de siempre, este señor ha sido siempre un cara dura y nunca lo ha disimulado, si es que lo bueno que tiene Pablo Iglesias es que no ha disimulado nunca lo que es, o sea, a la gente que ahora le sorprenda cuando desde el primer día ha hecho exactamente lo mismo que está haciendo ahora, que es decir una cosa y hacer la contraria, pues no sé, no sabría ni qué decirle. Pero en realidad en el vídeo que has puesto anteriormente contestaba a esta mujer que le preguntaba, dijo si podemos, sí, o si podemos lo haremos, bueno, se ve que no ha podido, pobrecillo. No, no, no solo no ha podido, sino ya te digo que incluso pretendió presentar una moción para ampliar el tema. Pero bueno, hablemos de su casa, ¿qué te parece? Eso del pisito de 70 metros en Vallecas, que la vida del barrio, que ver al panadero, que aunque le hicieran presidente al gobierno preferiría no ir a vivir al palacio de la Moncloa, aunque bueno, por cuestiones de seguridad podría ir, pero que preferiría no abandonar nunca el barrio y a la primera de cambio, caso Ploringa la pagara. Bueno, es que a Pablo Iglesias se le puede criticar cualquier cosa, pero no que sea tonto. O sea, este chico es un listo y como tal, pues hombre, pues lógicamente yo creo que vivirá más a gusto en una mansión en la que tiene un buen jardín, en la que sus niños pueden correr perfectamente por todo el jardín, hacerse una piscinita y todas estas cosas que vivir en un piso metido en medio de la ciudad. Entonces, tonto no es lo que pasa, es que si no es tonto para él, si eso es así, pues bueno, pues que no pretenda criticar a los demás cuando pretenden vivir mejor de lo que vivían, simplemente. Me parece un cara dura. O sea, una cosa ya es las contradicciones típicas y otra cosa es cómo se ha enriquecido. Si el problema no es otro que cómo ha llegado a todo esto, y ha llegado a todo esto con la política. Es decir, Podemos al final no es más que una especie de S.A. o más bien una sociedad delimitada, en la que los dos propietarios son Pablo Iglesias y la pareja que tenga en cada momento. Unas veces puede ser Irene Montero, en su momento era Tania Sánchez, etcétera, etcétera. Y simplemente funciona así el chico. Si es que, vamos, esto está todo inventado. No hay nada nuevo bajo el sol. Oye, Javier, ¿y esta hipocresía, este doble rasero constante, no le pasa factura entre los votantes de Podemos? Bueno, sí le pasa factura, porque, de hecho, a cada elección que va, a cada elección a la que acude, le vota menos gente. Si te das cuenta, en Galicia no tiene diputados en la comunidad autónoma. Aquí en Madrid yo creo que es la única opción que le queda de llegar a algo. Y realmente yo muchas veces pienso que no sé ni siquiera si le interesa presidir un gobierno o una comunidad autónoma, porque creo que también en su posición de oposición o de partido que ayuda al PSOE a llegar arriba, pues se tiene que vivir muy cómodo. Al fin y al cabo, en esa posición, por así decirlo, cuando menos votos ha sacado, ha sido vicepresidente del gobierno, ha colocado a su mujer o a su pareja de ministro de Igualdad. En fin, que no le ha ido tan mal. Si lo piensas, cuanto peor, mejor. Oye, Javier, ¿y cómo es que nos surge una izquierda honesta que se aleje de estos populismos que, a fin de cuentas, tanto perjudican a la imagen de la izquierda en general? Bueno, porque yo creo que en España no hemos tenido nunca una izquierda honesta, o yo no la recuerdo. Se habla mucho ahora de Felipe González cuando tal, porque ahora Felipe González va por la vida de una especie de, no sé, de salvador de España y esas cosas. Y había que recordar cuántos problemas de corrupción ha habido en España en la época de Felipe González. Es el auténtico inventor de la corrupción. En realidad yo creo que es más de lo mismo. Yo en estos momentos siento, parece un poco sectario en este sentido, pero yo no creo que haya existido una izquierda honesta y cuando se intentó, que fue un poco el partido de Rosa Díez, pues mira lo que duró. En cuanto el partido se deshizo, enseguida acudieron todos al Partido Socialista. Fue así. Pues bueno, dicen que cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Algo malo habremos hecho. Bueno, don Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Gracias a ti, Javier. Un saludo, hasta luego. Garrido, ¿cómo lo viste?